Bueno, ya hace 500 años se registró una de las batallas más sangrientas en la historia de nuestro país cuando Pedro de Alvarado, pues al mando precisamente de los españoles, se enfrentó contra el pueblo quiché que por supuesto acá destacaba un personaje de Cungumán y hoy le presentamos en el marco de la conmemoración de su día un reportaje especial de una serie que le estaremos presentando que demuestran la fortaleza de nuestros pueblos. Con esta nota me despido, que tenga un excelente día. Con permiso. Estos son los llanos de Olintepeque, atravesados por el río Zamalá, cuyas aguas, 500 años atrás, se tiñeron de rojo por la enorme cantidad de sangre vertida en su ribera. Y entonces delegados de su conozco llegaron a Utatlán, a Quiché, la capital de los Quichés, a informarles que venía un ejército muy fuerte. Entonces ellos decidieron enviar gran parte de su ejército a Totonicapán. Por eso fue que se encontraron con esa gran cantidad de gente. Entonces, aparte que pierde la vida Cungumán el 12 de febrero, el 18 de febrero, o sea el día jueves, queda destrozado completamente el ejército a Quiché en los llanos de Urbina. Es un llano que está entre Saltenango y Totonicapán, que mide 12 kilómetros. Cuando Renan Cortés conquistó México, envió a su lugarteniente Pedro de Alvarado para que viniera a estas tierras. Él se aproxima a estas tierras en los primeros días del mes de enero de 1524. Y a una batalla importante la tiene aquí en Zapotitlán. Después de eso, sube por el volcán Santa María, que en este tiempo tenía el nombre de Ixcanul o Piakul, que en lengua mam significa montaña gigante, montaña grande. Al llegar a estos espacios, en los primeros días de febrero, ya una batalla importante la tuvo en Olintepeque, donde ahí estaba uno de los lugartenientes de nuestro héroe nacional, Tecún Humán, el príncipe Azumanché. Él pierde la vida. Es tanta la gente que fallece, tanta la sangre derramada, que muchos cronistas lo describen que el río se tiñó de sangre, era rojo. Y por eso es que en lengua quiché significa chequijé el río debajo de la sangre. La indiferencia a nuestra historia y quizá el rechazo a nuestras raíces incluso han hecho dudar la existencia del héroe nacional. Sin embargo, historiadores refieren documentos que evidencian su presencia en la más cruda escena de la conquista, aunque quizá su nombre tenga características propias de la época. Existen documentos donde sí se da por hecho de que existió Tecún, porque lo mencionan. Y puedo hablar de tres documentos fundamentales. El primero, los primeros serían las cartas de relación que existieron entre Pedro de Alvarado y Hernán Cortés. Pedro de Alvarado mandaba cartas contándole cómo iba el proceso de conquista en Guatemala. Y en las cartas, en una de las cartas habla de que hubo un guerrero que le dio mucha batalla llamado Tecún. Bueno, el valor esencial de la historia, digamos, cívica sería la forma aguerrida, valiente, patriótica en que un cacique nacional defiende sus espacios, defiende su tierra. Tecún humano. Tecún, sí, es un príncipe, fue un príncipe, porque era nieto del rey Kikam el Grande. Y fue héroe nacional a partir del 22 de marzo de 1960. Por medio del decreto 1334 del Congreso de la República que lo nombró héroe nacional. Sí, hay documentación fidedigna de que él se llamó Tecún. Hay que recordar que su nombre en Kikché era Ahau Galel, nieto del rey. Pero en los documentos también se le menciona como Tecún. Los textos históricos suelen entrar en contradicciones, pero en lo que sí coinciden es en la valentía de un heroico pueblo que luchó por defender sus tierras y su cultura. Deja categóricamente establecida la sociedad de geografía que la fecha del fallecimiento de nuestro héroe nacional Tecún humano es el 12 de febrero de 1524. Entonces, si restamos cinco días, nos encontramos con el día 7, porque él a los tres días estuvo en el Quetzaltenango, que estaba desolado y a los dos días fue la gran batalla donde pierde la vida él.